Música Lágrimas en alcohol no te dejan afrontar cada error Sé que heridos nunca fue tu intención Una cita inesperada en el infierno Yo creí por error que esto no tendría una solución Pero cada llanto nos enseñó Que tenemos que plantarle cara al miedo Y me verás tras el cristal Que ahora es total Hemos crecido con el agua al cuello Y me verás tras el cristal Y ahora es total Tardamos demasiado en conocernos Se torció el renglón Y de nuevo comenzó la función Cada puñetazo nos enseñó Que es mejor bajar los puños hacia el suelo Nos unió el dolor Y tuvimos que escoger una opción Pelearnos nunca fue lo mejor Y ahora ya es muy tarde para los lamentos Y me verás tras el cristal Que ahora es total Hemos crecido con el agua al cuello Y me verás tras el cristal Que ahora es total Tardamos demasiado en conocernos Sé que el miedo En el fin hay sangre Pero que el veneno Vuelva a impactarte Sé que el miedo En el fin hay sangre Tardamos que el veneno Vuelva a impactarte Vuelva a impactarte Y me verás tras el cristal Que ahora es total Hemos crecido con el agua al cuello Y me verás tras el cristal Que ahora es total Tardamos demasiado en conocernos